La joven cantante Lauren Jauregui, una de las integrantes del famoso grupo estadounidense Fifth Harmony, está envuelta en tremendo escándalo tras ser detenida hace un par de días en el aeropuerto internacional Washington Dolls, después de que le fuera encontrada marihuana en su equipaje. La Oji Verde, de tan solo 20 años de edad, estaba a punto de abordar un avión con destino a Sao Paulo, en Brasil, donde el grupo ofreció un concierto la noche de este miércoles y fue sometida a minuciosas revisiones por parte del personal del aeropuerto antes mencionado y en una de las inspecciones fue hallada una bolsa que contenía una pequeña cantidad de la conocida planta ilegal. Hasta el momento se desconoce la situación legal de la cantante, pero lo que sí es un hecho es que en los últimos meses la guapa joven ha dado mucho de qué hablar y no podemos dejar de recordar el escandaloso beso en la boca que recientemente ella se dio en público con Lucy Vives, la hija del cantante Carlos Vives. Pero ella no es la única celebridad internacional que se ha visto envuelta en penosas situaciones por posesión de drogas. Para todos, sale el sol, Diego Barrios.